Consultores, servicio gratuito de consultoría online. Consultores es la consultoría virtual que Innoves pone al alcance del sector de la economía social andaluza. Dar respuesta e información personalizada es el objetivo de esta herramienta que permite a las empresas plantear sus dudas de forma telemática a través del portal consultores.innoves.es o a través de un número de teléfono. La empresa usuaria del servicio recibe respuesta a su consulta en menos de 48 horas por parte de un equipo de empresas consultoras, expertas en las diversas temáticas y especializadas en economía social. Para las cuestiones cuya resolución requiera una mayor implicación, el servicio Consultores cuenta con el cheque Consultor. Consultores es un servicio ágil, eficaz y flexible que permite resolver las dudas de cualquier empresa u organización de economía social. Consultores, servicio gratuito de consultoría online.